Y que lo hace de nuevo, Pablo Montero acaba de volver a demandar a la madre de sus hijas, Carolina Van Welic, para quitarle la custodia y guardia de las niñas. Esta patria potestad ella la mantiene de forma provisional. Aquí en el Muro de la Fama te traemos la última información. En verdad, no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! De acuerdo con la demanda que mostraron a través del programa Ventaneando, el cantante le está exigiendo a su expareja que deje de arremeter en contra de las niñas y que ya no les haga nada tanto psicológica como físicamente. En este documento se puede leer que se ordene a la hoy demandada, de manera provisional y en su momento definitiva, se abstenga a arremeter en la familia, en la modalidad psicoemocional. Esto en contra de mis menores hijas, Carolina y Daniela, ambas de apellidos Hernández, Van Welic. Aquí también se menciona que al parecer Carolina debe de dejar de ejercer sus ideas en las hijas, además de inducirlas mediante la desaprobación o fuertes comentarios a que las menores lo rechacen o que en su momento no les agrade algo de su padre. Aquí también podemos leer, Vale la pena mencionar que ya tiempo atrás el actor también demandó a Carolina y quiso quitarle a las niñas. El actor de 46 años de edad llevó ese proceso legal en la Ciudad de México, pero no procedió. En esta ocasión, como se puede leer en el propio documento, el actor le interpuso en el estado de Yucatán. De acuerdo con lo que se mencionó en el programa, Pablo Montero también está buscando quitarle un departamento ubicado en Cancún, donde actualmente su expareja reside con las niñas. También se dijo que tal vez Pablo Montero interpuso esta demanda, debido a que su expareja inició un noviazgo con un hombre el cual supuestamente se llama Luis Ejudo. Para el 10 de octubre del 2018, Pablo Montero había mencionado que hace varios meses había firmado el divorcio de su esposa Carolina. A través de redes sociales se le escribió, Querido público y medios de comunicación, debido al interés que surgió por entrevistarme respecto a mi separación de Caro, queremos contarles que hace algún tiempo firmamos el divorcio, lo cual se llevó a cabo en los mejores términos, primero por el bienestar de nuestras hijas y desde luego por el nuestro. Pablo Montero y Carolina Van Welling se casaron el 27 de agosto del 2011 en Quintana Roo, México. El matrimonio desde el día de la boda empezó a tener muchísimos contratiempos, los cuales hemos podido ver que hasta la fecha siguen en pie. Hasta este momento Pablo Montero no ha mencionado nada al respecto, pero es muy probable que después de que se dio a conocer este documento oficial, no tarde en hacerlo. Por eso yo te recomiendo que te quedes bien cerquita, porque aquí, en el Muro de la Fama, ya sabes que te atraemos las últimas actualizaciones. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.